¿Qué es la Federación de Cafeteros de Colombia? Porque Petro no quiere a la Federación, porque es una figura asociativa de carácter privado, antiquísimo. Un éxito nacional. El café le ha traído todo a los cafeteros, pero también le ha traído todo al país en una estructura que Petro detesta porque no es del Estado. Él la quiere controlar, ahogar y deshacerla, desaparecer. Para quedarse obviamente con la parafiscalidad cafetera, pero además para hacer la política y hacer el populismo que tanto le gusta. Él no suma nada, destruye todo y nos trae una cosa que ya tenemos que empezar a rechazar sistemáticamente. Conflicto social y disociación. Él lo que busca es dividir al cafetero que ha recibido tanto en técnica, en asistencia y en desarrollo económico y social de la Federación. Hola amigos, me encuentro aquí de nuevo en el Huila, aquí en el famoso paradero de las almohámaras, del quesillo delicioso, del pan, del pan sabroso. Todos hemos estado y todos hemos parado aquí a disfrutar, a descansar de la carretera y a buscar un sosiego. El Huila es un departamento que tiene dueño. El pan Villalba se ha apropiado de él. Cone, gobernadores, alcaldes y gobierna mal este departamento. Décadas en esta misma historia. En la clase política, adivinen con quién está. Con el candidato Villalba para seguir en las mismas. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque esa continuidad en el gobierno se logra a través de la corrupción. Se logra a través de quitarle posibilidades precisamente de desarrollo a esta región tan importante del país. Y esa falta de desarrollo ha traído más violencia. Ya ha perjudicado el crecimiento de grandes industrias. La de la tilapia, la del arroz, la del café, toda la ganadería de este bello departamento y su desarrollo. Ya ha dejado a muchos municipios en la pobreza. Por eso, Salvación Nacional quiere que el Huila no tenga dueños. Y la única forma de lograrlo es respaldar a Rodrigo Lara. Una gran alternativa para el departamento. Un hombre transparente, un profesional exitoso. Un hombre que ya les ha demostrado sus capacidades, su transparencia y la lucha contra la corrupción cuando fue alcalde de Neiva. Y es a través de esa lucha contra la corrupción contundente que nos garantiza Rodrigo Lara es que este departamento pega el brinco hacia adelante. Se vuelve una mayor despensa de Colombia y del mundo y va a alcanzar el desarrollo que de verdad se merece. Por eso, Salvación Nacional adhiere a la campaña a la gobernación de Rodrigo Lara en el Huila para salvar al Huila de la corrupción. Yo a los vecos recorriendo el país realizando convenciones por nuestros candidatos en toda Colombia. Muchos de nuestros departamentos encuentran a las poblaciones aterradas, asustadas y desconcertadas con la llegada de los guerrilleros a su municipio. Los guerrilleros se presentan a sí mismos como miembros del gobierno de Gustavo Petro. Cuando entrega sus boletas para citar a comerciantes y agricultores, docentes, a cualquiera, todo el mundo debe presentarse y pagar. Es que vende o compra un inmueble el que lo arrienda a todo el mundo. El miedo que encuentro es sobrecobredor. Los videos de asesinatos selectivos por las FARC que he tenido que ver son indignantes. Circulan en la pres en los pueblos para intimidar sin que nadie se atreva a denunciar. En las capitales, seguimos sin dimensionar el sufrimiento en nuestros pueblos y veredas. Mientras miles de ciudadanos son obligados a comparecer ante los asesinos de las FARC y BLN, nuestro ejército mira para otro lado. O se guardan los cuarteles por orden expresa de su comandante Gustavo Petro. Petro viola la constitución y comente, junto a Danilo Tuedoa y a Iván Velázquez, delitos de lesa humanidad por omisión al permitir intencionalmente el abuso sistemático de la población chiri por parte de sus candidatos derrilleros. En salvación nacional, no descansaremos. Hasta que llevara a Petro y a Rueda y a Venazquez ante la justicia nacional e internacional por estos crímenes de lesa humanidad. Petro no da lugar en la tierra del dictador de Pacotilla que lo logre proteger de sus crímenes y de su publicidad expresa por los terroristas que azotan y torturan al pueblo colombiano.